Ah, creo que... ¿Doctor? Eh, dime, estoy aquí, estoy aquí ¡Oh! ¡Qué cacoso! Pero, ya empezamos Somos otra vez Es que nada más empezar Somos nosotros otra vez Somos nosotros, eso es Ya os transformasteis Sí Oye, quiero pedirme una cosa, doctor Cuéntame Quería que, para que nos ayudasen en esta misión, dieran, eh, 20.000 likes No Nos van a dar 50.000, pero porque vamos a ser los frutos ambos ¡Cincuenta mil! ¡Cincuenta mil! Y otra cosa, que todo el mundo se suscriba Vaya Esto también es un requisito, o sea, bueno Lo que diga el zombi, eso manda el zombi Hoy pedís a tope, sí, a mí me parece correcto Todos suscribiéndose ahora mismo ¡Vale, bien, bien! Madre mía, menudo kunai que llevas en la espalda, bebé Eres todo un killer ¿Has visto que kunai? Espera, te lo saco, eh, mira No, esto no era Mira A ver Cuidado, ¿qué haces con eso, eh? ¡Yo! ¡Hala! ¿Qué haces? Perdón, perdón No, ¿puedes hacer eso? No, ¿estás bien? Pero parar, estáis locos Vamos a por los malos Pero, pero mira mi, mira mi brazo Eh Duele mucho Bueno, no pasa nada, doctor Te vas a mejorar, confía en mí Pero Si el doctor soy yo, me puedo salvar, ¿no? Es verdad Pero si tú no sabes salvar a nadie Que no me transformaste en persona normal A ti no te transformé a Drede Porque eres así de feo igual que de verdad ¡Me dejan de discutir! Chicos, vamos a buscar al malo A ver, ¿cómo se sale de aquí? Pero tendremos que ir con armas, a por ellos A ver, hay que ir al patio primero Venga, tú manda Vamos al patio Vamos al patio ¿Por dónde se va? Que yo no me sé a la cárcel, jo Eh, creo que es por aquí Yo creo que es por aquí, sí Aquí es Sí, mira, aquí estamos en el patio Por aquí abajo Madre mía La que vamos a liar ¿Y ahora por dónde? No sé, esto está cerrado Cerrado Y por arriba están las celdas Sí A las celdas no quiero volver No, por ahí no ¿A qué ponen? ¿Ponen cosas raras? ¿Por dónde eres, doctor? Y aquí debajo, ¿y aquí abajo qué hay? Aquí debajo Entra tu bebé Yo primero Sí, eres el más valiente de todos ¿Qué pongo aquí? A ver Shower room ¡Las duchas! Ah, las duchas Aquí se duchaba el cacoso Aquí se duchaba el zombie Es verdad ¿Qué vas? A mí no me dejaba ni ducharme ¿En serio? Sí ¿No? Madre mía No ¿Cómo es eso? Por eso hueles a huevo ¿Qué raro es esto? A ver, salgo ¿Cómo salgo de aquí? A ver, bebé, tú puedes Adelante Bebé Chicos Creo que me he quedado cerrado Abridme Vale Ahí está, ya está Ya está, ya está Qué susto Vamos a buscar a los malos por ahí Es que hay más alas por aquí Aquí hay otra A ver, a ver ¿Qué es esto? Build permission into the sea Es como un pasadizo Sí, esto da un poco de miedo ¿Qué es esto, doctor? Tengo mucho miedo Son las celdas más peligrosas que hay ¿Verdad? Aquí Y cutres Pero Qué miedo Aquí, ¿qué hay? Oh, creo que esta es la sala A ver Hay dos cosas por aquí A ver Madre mía Que alguien se quede fuera Zombie, quédate fuera tú Venga, venga Doctor, corre Vamos ¿Qué es esto? Vamos por aquí Mira esto Warp main Esto no sé qué es Ábreme, doctor, ábreme ¿Qué? ¿Dónde estás? Doctor, me he perdido ¿Dónde estás? Ábreme Pero, no Pero, pero, chicos Que no te separes de mí Ahí va Abre La vais a liar La vais a liar Ahí está A ver, a ver Vamos a bajar por aquí Wow ¿Qué pone aquí? Traduce que no es inglés Apenas voy al colegio Esto no sirve de nada Vamos a llevárnoslo Porque nos pueden ser útiles ¿Y cómo se baja aquí abajo, doctor? Creo que los malos pueden estar aquí abajo ¿Los malos pueden estar abajo? Sí, yo creo que sí ¿Cómo bajamos? A ver No encuentras solución ¿Y tú? Pues... Pero no rompas Creo que es la única manera De poder bajar Vale, ve tú primero No ¿Qué haces? Pero, chicos, ¿qué hacéis? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay muy pocas cosas Pero ¿sabes que no hay? ¿Qué? Salida No, una caca Me tiras a mí No hay salida Que necesito Necesito No puedo subir Corre, llama al zombi Que me traiga bloques o algo Necesito subir Creo que el zombi No va a poder venir ¡Zombi! Bueno, a ver Zombi, zombi, zombi ¿Cómo se salió de aquí? Necesito, necesito bloques ¡Abre, abre, zombi! Escúchame Que el doctor ha dicho Que se quedaba abajo Ah, vale Pues lo dejamos ahí No, espera, eso no Que se ha quedado atascado ¡Aquí! ¡Ábrele, ábrele! ¡No, espera! Pero, quédate tú fuera Y yo le abro ¡Ayuda! Ayúdame aquí, corre, vente Ah, vale, vale Pues venga, vamos ¡Ayuda! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Os espero aquí Ahí abajo Vale, vale Zombi Que se está armando Listo, me da un mal rollo ¡Madre mía! Chicos, ¿cómo vais? Bien, bien, bien Ya le eché una cuerda Venga, ya vamos para ahí ¡Vamos, deprisa! ¡Bien! Vamos ¡Ay, qué susto! Vamos a por los malos ¿Vamos? ¿Por dónde es? Por aquí, por aquí Por aquí, cabeza huevo ¡Jope! ¡Jope! Pero queréis dejar de abrir la puerta ¡Venga, a ver, pásate! Vale, ahora Siempre pasa lo mismo ¿Te imaginas subir aquí? ¿Qué hago? ¡No hay que debió ser! ¡Qué horror! ¡Madre mía! Pero... ¡Eh! ¡No se ha cerrado el zombi! ¡No! ¡No! ¿Estáis ahí? ¡Zombi! ¡Ábrenos! ¿Cómo se...? Pasad para adelante ¡Zombi! ¡Doctor! ¡Ah! ¡Bien! Madre mía Serás doctor, pero científico no, ¿eh? ¡Me queréis enterrar! Pero si es que tú te conoces la cárcel por ser el malo Por eso te sabes los pocos Pero si yo soy aquí un hombre maltratado Por eso te... ¡Mentira! ¡Eres el malo! ¿Y el bebé? ¡Bebé! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Hombre! ¡Qué rápido! ¡Soy súper hiper mega rápido! ¡Bebé! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Vamos! ¡Hay aquí! ¡Madre mía! ¿Qué hay? ¿Pero qué hay? ¡Te has perdido la mejor sala de todas! ¿Cuál? ¡Mira! ¡Y ahora la más fácil! Siguiendo de frente, mira Hay que hacer un parco ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Se puede llegar allí, doctor? ¡Salta! Oye, hay unas coordenadas ahí apuntadas Igual hay un tesoro ¿No es verdad? A ver, tú primero, doctor Tú primero Una, dos y tres ¡Madre mía! ¡Ahora tú, zombie! Pero, pero... ¡Madre mía! ¡Venga, zombie, choca! ¡Hala! ¡No! ¡Aquí lo matas! ¡Uy! No, solo le he chocado la mano por saltar bien ¡Que tengo mucho miedo! ¡Vamos, bebé! Mira, tú puedes, bebé ¡Te voy, chicos! ¡Oh! ¡Lo conseguí! ¡Madre mía! ¡Perfecto! ¿Y esto qué es, chicos? ¿Qué es esto? ¡Cuidado, cuidado! Creo que es un poco peligroso Creo que si te quedas aquí, mueres ¿Qué dices? Vale, vámonos de aquí ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Es un laberinto, chicos! ¡Hay que volver a investigar esto! ¿Y eso es aquí? ¿Por aquí? Hay unas coordenadas A ver, apúntatelas, doctor Cuarenta y tres Seis ¡Ajá! ¡Siete! Vale, perfecto ¡Vale, vamos! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Lleje! ¡Vamos! ¡Vamos, zombi! ¡Una zombi! ¡Vamos, doctor! ¿Pero por qué me pega siempre? ¡A la de dos! ¡Una de tres! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos, chicos! Hay que buscar al malo como sea Era por aquí, ¿verdad? Sí, era por aquí Era por aquí Sí, sí Vale Tengo un kunai, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Están cenando ¿Qué? ¡No veo a nadie! ¡Que sí, que sí! A ver, entramos a la de tres, ¿vale? ¡Una! ¡Que les he visto saliendo por ahí! ¡Dos! ¡Carga el arma! ¡Tres! ¡Deprisa, vamos! ¡Eh, tú! ¡Cacados! ¡Ah! ¡Pero! 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 Quería admitir que estoy impresionado Cuanto menos ¿Qué significa esto, Josh? ¿Cómo que qué significa esto? ¿Aún no te has dado cuenta? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú me has secuestrado a los zombies? Bueno Yo no, en este caso Fue uno de mis subdidos del FBI ¡Pero si tú eras cantante! ¡Eras músico! ¿Qué? ¿Músico? ¿Yo? A ver Sí He de admitir que se me da bien la música Pero todo era una tapadera Para ponerte a prueba Pequeño ¿Qué? ¿Cómo que para ponerme a prueba? ¿Pero tú? ¿Tú lo has escuchado, doctor? ¿Lo has dicho? ¿Pero será? Pero qué mala persona O sea, me secuestras Y encima Sigo siendo un zombi ¿Y eso? ¿El zombi que te ha hecho? ¡El pobre! A ver No te preocupes Esos son daños colaterales Eh ¿Pero cómo que daños colaterales? Pero que Te revinto, eh A ver A ver Tranquilo Estás en las instalaciones del FBI Estas no son las oficiales Pero puedo llevarte Y te pueden curar Tranquilízate Ah, vale Además A mí no me amenaces Que tengo una pistola No, no, no Déjame tranquilo Vale Ha sido el taputado Chicos, por favor No os peléis Eh Una cosa Y yo os Eh Me tiene loco esto ¿Cómo? A ver Entonces Estabas haciéndote pasar Como que estabas loco Para maquinar todo esto ¿Qué te parece? ¿De verdad era todo mentira Lo de músico? Te he dicho que sé tocar el piano Pero que sí Que era mentira No he sido músico Soy del FBI todavía ¿Y por qué me mentiste? No te mentí Te quería poner a prueba Para saber si realmente Eras capaz Pero Se supone que soy tu hijo Yo Yo la verdad es que no Dicredito a esto Yo Querida Hijo Escúchame Yo lo único que quería Era ponerte a prueba Para saber que si algún día Yo falto Tú podrás Eh Cuidarte de ti mismo Pero ¿Cómo que poner la prueba? Pero si es un bebé Bueno A ver No le podías haber hecho Que se subías a la cama el solo O cosas de esas Que hacen la gente normal No Tenías que hacer Bueno Y tú me convertiste en hombre lobo Así que tú no eres el primero para hablar Así que Es una familia de locos Me puede el ansia de morder Eh Pero Doctor Eh ¿Qué pasa? Quiero ir abajo a buscar el tesoro Eh Es verdad Dios Hay un tesoro escondido Sí, sí, sí No lo sé Esto Es de pega ¿Cómo que este? Hemos visto abajo Un parkour Con nuevas coordenadas Pero A ver A ver Llévame ahí Porque yo esto simplemente He venido a esta sala Y poco más Espera, espera Es por aquí Es por aquí Me estás diciendo que tú nunca has visto estas cosas Y que Y que nunca has bajado de ahí abajo Yo no Pero si esto es de pega Ya te lo digo Lo construimos para tu prueba ¿Qué? ¿De verdad nunca has visto? Ay, mi madre Pues creo que Por eso estaba abandonado Ah, y por eso no había nadie Claro Ah, pues Vamos a ir abajo Yo no 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 2 No 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 ¡Suscríbete!